Desde hace algunos meses se han presentado variaciones en el voltaje eléctrico que han afectado algunos de los pozos que suministran agua al municipio, esto debido al alto consumo de energía eléctrica que se ha suscitado en la ciudad por las altas temperaturas, a veces por algunos minutos y a veces hasta por horas. Así lo informó Daniel Jiménez, Gerente de Operación y Mantenimiento Electromecánico. Empezó la problemática no hace varios días, sino ya hace varios meses, más o menos como en marzo. La afectación en las variaciones de voltaje en distintos puntos de la ciudad, esto pues por el alto consumo de energía eléctrica que se ha suscitado en la ciudad por las altas temperaturas que nos está pegando por aquí en la ciudad. Las afectaciones en los pozos han sido principalmente a los equipos de bombeo, pues cuentan con protecciones para evitar que se dañen debido a las variaciones de voltaje y hacen que se apague, evitando así que siga operando. Es por ello que el suministro de agua a la red se ve suspendido y causa bajas presiones o falta de agua en algunas partes de la ciudad, principalmente en la zona norponiente, la colonia Pinos, Naranjos, Galaxias, Gran Hacienda y Hacienda Natura. Esta variación de voltaje afecta al equipo de bombeo. Nuestros equipos de bombeo tienen ciertas protecciones para que no se dañen, entonces las cuales entran en funcionamiento y pues no podemos operar el pozo con estas condiciones de energía. Entonces lo que pasa es que se apaga el pozo y se queda sin suministrar agua a la red, lo cual proporciona bajas presiones o en ciertas zonas pues hasta falta de agua, ¿verdad? O las principales zonas es la zona norponiente de la ciudad. Asimismo, Daniel Jiménez señaló que a pesar de que las fallas son directamente por deficiencias en el suministro eléctrico, se han estado realizando ajustes en los transformadores de los pozos para disminuir las fallas por variaciones de voltaje y esperan también que con el inicio de la temporada de lluvias se regule nuevamente el servicio eléctrico y del suministro de agua. Sin embargo, exhortó a los ciudadanos a hacer un uso racional del agua y a tener paciencia mientras se trabaja para brindarles el mejor servicio. Giselle Eiva, Noticieros Expresa TV.